Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Maestros. La Biblioteca Nacional de Maestros saben todos que es un espacio público, pero que entre sus fondos se encuentra un fondo especializado en educación. Y de ahí es que nosotros tenemos este objetivo o esta misión de llevar a las escuelas diferentes temas o poner en agenda diferentes temas de trabajo. Justamente con coincide que tenemos una muestra en nuestro espacio temporal donde generamos muestras a nivel artístico de una muestra que la denominamos Tierra y Mar, TAM. TAM en la Biblioteca Nacional de Maestros. Recupera desde la imagen de unas pinturas japonesas, de unas láminas japonesas que la Academia Nacional de Bellas Artes nos ha prestado momentáneamente genera o nos invita a que reflexionemos sobre la educación ambiental y que pongamos en agenda de estudio en las escuelas, tanto de nivel inicial, primario, secundario y de formación docente, esta temática. Y ahí ustedes van a ver justamente que se vea reflejado en esta charla donde ahora ya van a presentarse los expertos que tenemos la temática de la educación ambiental y empezar a trabajar la educación ambiental en todas las escuelas. En el caso de hoy vamos a escuchar a dos expertos que trabajan sobre un caso particular que es el caso de Israel. Por eso agradecemos muchísimo la colaboración de la Embajada de Israel que con su presencia nos ha permitido también que contemos con estos dos especialistas que nos acompañan. Ya lo vi Federico, yo lo voy a dejar que ellos mismos se presenten, que les cuenten bien de dónde vienen y por qué esta inquietud de esta educación ambiental y que salga desde Israel, que es bastante importante y que creo que tiene una larga experiencia en el tema sobre todo del agua, que nos viene bien para que todos tengamos conocimiento. Así que es un placer y nos escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Federico Premichuski, soy director educativo en esta organización que se llama Keren K.I.M. de Israel. Ahora, en un ratito, nombraremos un poquito más. Primero, gracias a tanto la Embajada de Israel como a la Biblioteca por el espacio, por cómo votamos a esto. Es una organización israelí que tenemos oficinas alrededor del mundo. Entre esas tenemos esta oficina en Argentina, hacemos muchos proyectos que tienen que ver con la educación. Ahora van a entender por qué tocamos estos temas. Y trabajamos junto a Yara, que es licenciada en Ambiente. Sí, con de todo soy licenciada en Cisambientales. Hace varios años trabajamos juntos en Queren, así que bueno, esperamos que puedan tomar mucho de esta capacitación. Lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido con algunas temáticas que tienen que ver con la educación ambiental, como todos saben, y después entender por qué ponemos a Israel como ejemplo para hacer estos puentes y tomar algunos pequeños casos de éxito para poder aplicar dentro de las escuelas. ¿Son todos docentes? ¿Son todos docentes? Sí. ¿No? Más o menos. ¿En las escuelas? Sí. ¿O simplemente para conocerlo? Como educadores. Como educadores. Como educadores. Para empezar, les voy a pedir si pueden... ¿Los tienen en celular a mano? ¿Quieren usarlo? Si pueden entrar en el navegador a esa web que tenemos ahí, les va a pedir el nombre, pueden saltear, tienen el botón de saltear, porque bueno, no importa eso. Y les va a aparecer un casillero para contestar una pregunta. Ahí va. ¿Qué pasa? Hace una palabra y le dan el... La red es frimbosa. Y pueden repetirlo varias veces con otras palabras, que igual cada uno puede hacerlo mucho. Subtítulos en la película. ¿Y März twelve veces con otras palabras ki? Gracias. Pueden completar la cantidad de monedas de esquina. ¿Todos pudieron poner alguna por lo menos? Bueno, lo dejamos al lado. Si alguno quiere seguir escribiendo, no pasa nada. Es una pequeña forma de tener un panorama de qué representa Israel para este grupo que está acá. A la mañana fue otro, con otras palabras. Las palabras que se van repitiendo se van agrandando y quedan en el centro. Simplemente como para tener ideas de cosas. Casa, oriente, esfuerzo, tecnología, actuación. Medio, imagino que debe ser también medio oriente. Guerra, éxodo, avance, desierto. Vamos a ir avanzando un poquito a ver si con lo que nosotros mostramos estas ideas se mantienen o no hasta terminar el mercado. Antes de arrancar cualquiera de estas charlas que nosotros hacemos, hace una organización Isabelí, también está bueno. Y elegimos a una figura Isabelí, que se llama Jimón Pérez, si lo escucharon en algún momento. Jimón Pérez fue hasta hace unos años, desde su juventud, participó en diferentes organismos públicos, en diferentes roles. Hizo mucho esfuerzo por lograr la paz en Israel. Y uno de los legados, para mí, lindos que dejó, es esta frase que tiene que ver con el mejorar el mundo. El pueblo judío tiene un principio, un concepto en sus bases, que es el timón del ángel, que es el mejorar el mundo. Es el concepto para poder mejorar el mundo y hacer acciones para mejorar el mundo. Y lo que él decía es que ese principio no tiene que quedarse solamente en el pueblo judío, sino que hay que mejorar el mundo entero. Y desde ese lado, donde nosotros nos apoyamos en estas presentaciones, para decir, ok, en Israel se generaron un montón de innovaciones que ahora vamos a ver y conocer, pero no quedan adentro de las fronteras de Israel. Salen de las fronteras y esos mismos problemas que hay adentro de Israel, en cuanto a recursos hídricos, bosques, etc. también están en el resto del mundo y se puede compartir esa expertise. Bien. Y para empezar entonces a pensar juntos, para ustedes, ¿cómo podríamos garantizar un mundo mejor? ¿De qué manera? ¿Qué se les ocurre? Cuidando el medio ambiente seguido. Cuidando el medio ambiente. ¿Qué más? Acciones sustentables. Acciones sustentables. Acciones sustentables. Bien. Pero de eso ya está, ya pensamos muy orientados a lo ambiental. De acá podemos primero pensar en los derechos humanos, ¿sí? Sí. Nosotros garantizamos que se cumplan los derechos humanos, que son inherentes a todas las personas, independientemente de la raza, el sexo, de la nacionalidad. Bueno, ahí podemos decir que nos acercaríamos más a tener un mundo mejor. Podemos mencionar algunos ejemplos como la salud y el bienestar, la educación y el derecho a un ambiente sano, que aparece en la Constitución Nacional, en el capítulo 41, a partir de la reforma del capítulo 24, donde, ¿qué nos dice esto? Bueno, tenemos que garantizarnos a tener un derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para un desarrollo y que también, al satisfacer nuestras necesidades, no estemos perjudicando las necesidades de las generaciones futuras. Y acá aparece un concepto nuevo, que sería el concepto de ambiente. Cuando empezamos a pensar en qué es el ambiente, hay como muchas ideas dando vuelta. ¿Ustedes con qué lo relacionan? Con lo que respiramos. Con lo que respiramos, ¿con qué más? La cultura, la sociedad. La cultura, la sociedad, bien. La cultura, el tecnológico. Bien, ¿qué más? Al escuchar ambiente. Lo que nos rodea. Lo que nos rodea. Bueno, por lo general, a lo largo de los años hubo como una separación entre las sociedades y la naturaleza. Entonces empezamos a pensar en el ambiente como todo lo que nos rodea, la naturaleza, los ecosistemas. Y este es un paradigma que tenemos que deconstruir. Donde nosotros relacionamos al ambiente como una fuente de recursos naturales. ¿Y para qué usamos los recursos naturales? Para producir la comida, la energía que usamos, para trabajar, para hacer todo lo que hacemos y tener las cosas que tenemos, necesitamos recursos naturales. ¿Y qué hacemos con nuestros residuos? Tardo temprano, vuelven a parar el ambiente. Entonces, hay como una separación entre las sociedades y la naturaleza. Y lo que estamos tratando de hacer es deconstruir este concepto de ambiente y empezar a pensar el ambiente como un sistema complejo y dinámico donde hay aspectos sociales, económicos, ecológicos, culturales, que están interactuando entre sí. Y los seres humanos formamos parte de este ambiente. ¿Sí? Porque si se ponen a pensar, todos estos factores están en completa interacción afectándose mutuamente. Una decisión política o económica afecta al ambiente. O incluso una inundación, una sequía termina afectando a las sociedades también. Entonces, está bueno pensar en la mente desde este nuevo lugar. Y como fuimos viendo a lo largo de los años, hubo un quiebre en esta relación entre las sociedades y la naturaleza. ¿Cómo podemos ver ese quiebre? Porque empezaron a surgir los problemas ambientales. ¿Sí? Acá les pusimos algunos como la pérdida de biodiversidad, la deforestación, cambio climático. ¿Sí? Que nos muestra de que algo está pasando con la tierra y que nosotros estamos generando un impacto negativo en el ambiente. Y una de las principales causas que podemos pensar de esta crisis ambiental es a partir del crecimiento de la población. Cuanta más gente hay en el planeta, más necesidades hay. Claro, para que tengan que satisfacer. Y como ya vimos, todo lo que tenemos y tenemos, gracias a recursos naturales, traemos del ambiente. Acá querés comentar algo de esto. Sí, a ver. Este cambio de población, si vamos ahora un ratito a entrar un poco en Israel. Desde 1948, en la Declaración de la Independencia de Israel, donde había una población de más o menos de un millón de habitantes, a través de las grandes olas de inmigración que hubo en los años, que sigue más la tasa de crecimiento, la natalidad, etcétera, se ve como muy claro estos cambios en la cantidad de población a 9 millones, 21 mil en los últimos números de este año, en el mismo territorio, con los mismos pocos recursos. Entonces, eso ya es un puntapié para poder decir, bueno, pensemos desde otro lado cómo manejamos nuestros recursos y qué podemos crear desde este lado. Bien. Y no sé si escucharon hablar del día del sobregiro de la Tierra. No. Fue el 29 de julio. Básicamente, imagínense que tenemos una cantidad de stock de recursos naturales para usar en todo el año. Bueno, nosotros los agotamos en julio de este año. Esto quiere decir que, si venimos o queremos mantener las tasas de consumo que tenemos hoy en día, con una tierra no es suficiente. Necesitamos casi dos tierras para sostenerlo. Entonces, si hablamos de sustentabilidad, esto ya nos da como una señal de alerta, ¿no? De que tenemos que hacer algo para cambiar cómo venimos actuando en el día a día en relación al plenar. Y bueno, y frente a este contexto de crisis ambiental, lo que acabamos de ver, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, en el 2015, se juntaron los líderes mundiales, establecieron estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para que cada país cumpla estas metas y puedan acercarse hacia entre todos, podemos tener una sociedad sustentable y cuidarla, ¿sí? Entonces, cada uno de estos objetivos tiene metas que hay que cumplir para el 2030. Y veamos ahora el caso de Israel, que es lo que está haciendo al respecto. Bien. Simplemente como para entrar un poquito y ubicarse geográficamente, ahí tenemos un mapa del mundo. Este puntito pintadito de acá es algo, esta chiquita de ahí, de 500 kilómetros de largo, 250 kilómetros de ancho, más chiquito que la provincia de Tucumán, para hacer el paralelismo con Argentina, es Israel. Es una zona donde, en la zona norte del país, hay unos promedios de precipitaciones entre 500 y 700 mililitros de agua, que es muy poco, muy inferior, de vuelta a los números en Argentina. Y en la zona sur del país, la zona más desértica del país, 25. Es prácticamente nada. El 60% del territorio israelí es desértico. Y el resto, semiálido, etc. Es una zona que, si lo vamos a ver ahora un poquito más, esas características están acompañadas a que tenemos cuerpos de agua, como el mar Mediterráneo, el mar Muerto, conocido, ya lo más conocido. El mar Rojo, grandes cuerpos de agua, de agua salada. Los recursos, no llueve, hay pocos ríos, pocas fuentes de agua dulce. Una de las principales, hace unos años, el lago Quineret o el mar de Galilea del norte, la principal fuente, fue la principal fuente de agua dulce del país. Digo, fue, porque gracias a los avances que se fueron haciendo, hoy no se depende solamente del lago Quineret, sino que hay otras formas de tener el agua necesario. Todo esto, sumado a que Israel sí es un país donde hace años y actualmente está rodeado de países donde, si bien como Egipto, Jordania, se generaron acuerdos de paz, está la autoridad palestina, Líbano, Siria, son países donde todavía hay ciertos conflictos que no colaboran a la región. Si vamos a lo arqueológico, y vamos muchos o miles de años para atrás, en la misma zona, obviamente, ya los problemas y la falta de recursos se encuentran. ¿Cómo se pueden ver? Por ejemplo, con algunas excavaciones como los acueductos construidos por los romanos, en Censaria, por ejemplo, sobre el mar Mediterráneo. Eso ya nos da una pauta de que la innovación, el pensar diferente, generar nuevas herramientas, no es algo de lo tecnológico y de lo electrónico y digital de hoy en día, sino que siempre se intentaron encontrar soluciones para llevar el agua a donde eran los años. Todos estos trabajos, a lo largo de los años, si bien el Estado de Israel tiene políticas en particular, y hay organismos del Estado y otros organismos privados que van generando investigación, también van acompañados por la organización en la que nosotros pertenecemos, que es el Quedecalímetro de Israel, que sus grandes trabajos se ven reflejados en el logo. El árbol, la forestación del país, fue una de las tareas nuestras hace muchísimos años. Hay plantados en Israel, por nuestra organización, cerca de 240 millones de árboles. Israel hace que, con estas cosas, que Israel sea uno de los únicos países en el año, en el mundo, que termina los años con más cantidad de árboles que el año anterior, cosa que, y más el último año vimos, con grandes incendios acá cerca también, que no es la norma en el mundo. Y tenemos diferentes áreas de trabajo, que ahora vamos a nombrar igual algunos ejemplos de algunas cosas, pero sí se invierte mucho en investigación y desarrollo, en apoyar iniciativas del Estado y en iniciativas también de otros lados, para seguir generando nuevos conocimientos. Sí trabajamos mucho con la forestación y la gestión hídrica, y hacemos muchos proyectos que tienen que ver con estos temas. Algo muy importante es el turismo y la recreación. Si bien forestamos, generamos bosques, hacemos un montón de cosas, está bueno que la gente, después, quiera conectarse con ese ambiente, y que no sea simplemente nuestro proveedor de recursos o nuestro depósito, como decía Sharon, sino que seamos parte y poder generar actividades en el país. Y la educación es uno de los pilares fuertes, principalmente en la diáspora. Si bien fuera de Israel, como acá en Argentina, hacemos un montón de actividades con escuelas, con jóvenes, con adultos, para tratar estos temas, poder llevar por lo menos un poquito del ejemplo israelí a la práctica cotidiana del día a día. Y este trabajo se ve reflejado en algunas imágenes donde transformamos estos entornos de la zona. El Valle de Hula, un lugar en el norte del país, donde hace unos años un pantano que se empezó a secar y a perder toda la diversidad de la zona, se trabajó, se recuperó, y hoy encontramos paisajes como estos, donde millones y millones y millones de aves en sus vuelos migratorios de un continente a otro, frenan todos los años entre diciembre y marzo en este lugar a descansar y a seguir su viaje de migración. Esto fue gracias al trabajo de regenerar la zona y de que sea un lugar donde volvió a haber vida. Lugares desérticos que se convierten en grandes bosques, vamos a ver el ejemplo en un ratito. O lugares como en el norte del país, el monte Guilboa se llama, donde era una zona, si bien en el norte del país dijimos, es una zona con un poco más de lluvia, un poco que abunda, que se convierta en lugares habitables y lugares donde la gente pueda disfrutar y ser parte de ese entorno también. Vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con dos temas, con el agua y con los bosques, que son como parte de nuestros fuertes y donde nuestros esfuerzos de trabajo y económicos los destinamos. Algunos ejemplos tienen que ver 100% con el CNKM y con la organización que hace estas cosas, y otros son simplemente innovaciones israelíes o de alguna empresa israelí que las está haciendo. Para nombrar algunas, en algunas ciudades se comenzaron a construir estas estructuras que son biofiltros, estructuras con elementos materiales que ayudan a filtrar el agua. Se están haciendo algunas pruebas para ver qué es lo que va a pasar con esto. Grandes reservorios de agua, estos pilotones de agua, que son más conocidos en otros lugares más en el mundo, son muy importantes en Israel, donde parte por ejemplo del acopio de agua de lluvia, se genera acá y después se usa ese agua para regar los campos y tener una agricultura en lugares donde no sería posible sin tener esta cantidad de agua. La desalinización de agua marina, hay grandes plantas desalinizadoras en Israel, es un proceso muy caro, pero gracias por ejemplo a estas cosas, el país también deja de depender de su único helado y de su única fuente de agua dulce en el norte, sino que tiene, como vimos, grandes cuerpos de agua salada alrededor, hay que aprovechar y encontrar las formas para poder tener el agua necesaria. El riego Porgoteo es una de las innovaciones más conocidas y que más fronteras traspasó, creo yo, y simboliza muchísimo esta lucha y esta necesidad de crear una innovación y un manejo sostenible de los pocos recursos. Escucharon hablar de los kibbutzismo, el kibbutz, en algún momento el kibbutz es una forma de vida agrícola, una comunidad agrícola que se creó en Israel a principios de 1900, donde gente se reunía en comunidades a empezar a vivir de una forma más conectada con la tierra, más compartida. Cerca de 1960 un ingeniero agrónomo en uno de esos kibbutzim vio un árbol que tenía mucho más crecimiento que otros árboles vecinos, simplemente investigando vio que había un caño pinchado en esa zona y que era una forma de entregarle el agua que necesitaba y cuidar más a un árbol que al otro. Con investigaciones y unos años después se creó Netafim, que es una de las empresas que hizo este sistema de riego Porgoteo, que son los tubitos con las gotitas que van cayendo. A lo largo de los años fue cambiando la tecnología y se fueron haciendo automáticos y con muchos cambios más, pero básicamente fue un invento que revolucionó la agricultura. No solamente en Israel, en un lugar desértico, sino que hoy voy a Israel a la casa de mi abuela y lo tiene para arreglar sus plantitas en el patio. Está en los grandes campos y está en Pueblito, en Ecuador, en Pueblito, en Santiago del Estero, en Chaco y se fue expandiendo alrededor del mundo para poder ayudar a tener vida y tener alimento que hace falta en zonas donde el agua hay que cuidarlo. Esto no solamente lo que permite ser más eficiente en el riego, sino que utilizar mucho menos cantidad de agua de la que se suele utilizar en general. Otro ejemplo vinculado al agua es el río Alexander. Es un río que atraviesa la autoridad palestina y llega a Israel. Es un río donde hubo muchísima contaminación por empresas y diferentes cuestiones y que con un trabajo en conjunto se generó una restauración del río. Y, nombrado en guerra hace un momento, está bueno también imaginar que a través del agua y de un recurso de la naturaleza tan importante que nos da la vida, se pudo hacer un trabajo de cooperación entre dos partes y poder restaurar un lugar y que hoy este lugar sea un lugar que no se ve como esto, que están con las máquinas arreglándolo, sino que es un lugar mucho barrio alrededor, donde la biodiversidad volvió a flerecer, donde volvieron a animales que no había más y donde hay gente que va a disfrutar de hacer igual también. Y otra, como para nombrar de los últimos años, Watergen es una máquina que lo que hace es del aire, condensa, tiene filtros adentro y saca agua potable. Estas máquinas, directamente de esta máquina se puede agarrar el vaso y tomar agua. Y, por ejemplo, esta empresa, también con ayuda del gobierno, se empezaron a probar con algunos tratados en algunos otros países para poder colaborar y empezar a ver cómo funcionan en otros lugares. Y se empezaron a hacer máquinas, esto genera hasta 6.000 litros de agua por día. Y hay otras más chicas que se empezaron a hacer, esto ocupa, no se llega a distinguir en la imagen, pero es como si fuese el ancho de esta mesa. Es una gran máquina, se empezaron a hacer máquinas más chicas, de 2.000 litros más o menos por día, y unas que son como un dispenser, como los que conocemos nosotros, de unos 25 litros de agua por día. Es muchísima cantidad del aire. Es una forma más de poder tener recursos y no depender de los poquitos que tenemos. Vincularse a los bosques, vamos un poquito más rápido con algunas cosas. Incendios. Incendios en todas partes del mundo. Algunos naturales, otros por falta de compromiso de la gente, que hace un fuego y lo deja mal apagado. Y otros, en los últimos años en Israel surgieron muchos incendios intencionales, como forma de terrorismo, también. El Keren Kaim tiene equipos de defensa y de trabajo para esto, constantemente, todos los días del año. Cuidar los bosques y cuidar nuestros lugares donde tanto trabajamos para que haya vida. Bueno, hay gente que va y que su trabajo es simplemente apagar el fuego antes de que cause daños mayores. Conectar a la gente con los bosques es parte también de la educación. Este bosque, por ejemplo, tiene el nombre del Bosque de la Amistad Argentino-Israelí. Está cerca de Jerusalén. Es un bosque muy grande que se inauguró hace varios años. Es un bosque que tiene adentro un monumento, por ejemplo, a los fallecidos en los atentados de la AMI y en la Embajada de Israel en Argentina. Tiene un monumento donde recuerda a los caídos y desaparecidos en la última dictadura militar en Argentina. Es un bosque donde, si alguna autoridad argentina viaja a Israel, se intenta a veces que lo visiten. Y es una forma, de vuelta, a través de la naturaleza y de los recursos naturales, conectar a los países y trazar puentos. Esos son argentinos que estuvieron visitando con nosotros el lugar, por ejemplo, como uno de los tantos. De Santa Rosa, de Rivera, de lugares que no sabemos solamente hablar del interior del país, que estuvieron conociendo a Israel. La cooperación internacional es algo importantísimo de lo que estamos hablando. Gente de diferentes partes del mundo. Esta foto, acuérdate, será que al final la vamos a retomar y contar una historia. Pero gente que viene, que no es necesariamente judía, que no conoce Israel, que viene a aprender de esto. Es parte del trabajo que hacemos todos los días. Y estas dos se conectan mucho para que todos estos bosques... Este es el bosque Yatir. Es un bosque que está en la mitad del país, donde empieza el desierto del país. Es un bosque plantado por el hombre. Hubo gente de la organización que empezó a plantar y a planificar este bosque para luchar contra el desierto y frenar el desierto ahí. Y hoy se regenera naturalmente. Es el bosque más grande del Medio Oriente. Es un bosque que bajó la temperatura de la zona y con todo lo que conocemos de los beneficios de los árboles. Entonces, se hizo, se puede y se logró hacer esto. Para que esto pase, hay viveros donde se cuidan los pequeños plantines para que las raíces sean fuertes desde el principio. Para poder después llevarlos a las diferentes partes del país y en el área. Todo muy lindo con estos ejemplos. Simplemente algunos que elegimos. Pero lo importante de este espacio es que se hace la educación. Y vamos a seguir con ella. Bien. Entonces, fuimos primero a hacer una transición sobre qué es el ambiente. O qué es el ambiente. El contexto de crisis ambiental por el cual estamos pasando hoy en día. Después vimos las innovaciones. Está teniendo el que realizó Israel. Especialmente el Jaren Cayenne. Cómo pudo proponer soluciones a problemas. Acá vimos especialmente en frente a la falta de agua y a la deforestación. Cómo combatir estos problemas y proponer nuevas soluciones. Y ahora nos toca a nosotros ver como educadores qué es lo que podemos hacer. Y primero entonces tenemos que pensar al hablar de educación ambiental. Si la educación ambiental está incluida en la ley de educación nacional. Y si lo está. Entonces ahí podemos ver que ya a nivel nacional se está promoviendo llevar adelante prácticas de educación ambiental en distintos niveles. En distintas modalidades. Capacitar a los docentes. Establecer vinculaciones curriculares. Entonces ustedes como educadores tienen herramientas para poder aplicarlas en los distintos grados. Y otras normativas que incluyen la educación ambiental. Acá pusimos algunas pero realmente son muchísimas. Como mencionamos la Constitución Nacional como ya vimos en el artículo 41. Que menciona el derecho a un ambiente sano. La ley general del ambiente que es como la ley madre de la temática ambiental. ¿Sí? Dice que se tiene que establecer políticas ambientales que promuevan la educación ambiental. Tanto en ámbitos formales como informales. ¿Sí? Y otro ejemplo que agregamos es la ley de la ciudad. La ley de educación ambiental de la ciudad. Que dice que se tiene que incorporar la educación ambiental en base a ciertos criterios de sustentabilidad. Como la equidad, la justicia social, el respeto a la diversidad cultural y la diversidad biológica. Entonces ahí venimos a esta pregunta. Bueno, ¿qué es la educación ambiental? Y a nosotros nos gustó la definición que propone la ley de educación ambiental de la ciudad. Que dice que es la construcción de valores, conocimientos y actitudes. Con el objetivo de formar capacidades que estén orientadas hacia el desarrollo sustentable. Y vuelvo a mencionar estos criterios de sustentabilidad que dijimos antes. Y esto que dice acá la construcción de valores, conocimientos y actitudes es algo clave. Porque esto está diciendo que la educación ambiental no es solo conocimientos técnicos relacionados con lo ambiental. Sino más bien generar un cambio interno. ¿Sí? Donde yo tenga nuevos valores que me impulsen a actuar diferente. Entonces eso va a conllevar a tener actitudes diferentes. Que se plasman en hábitos. ¿Y cuáles son los objetivos de la educación ambiental? Y bueno, generar toma de conciencia a partir de la construcción de saberes ambientales. ¿Sí? Después la participación y la responsabilidad de la comunidad hacia los problemas ambientales. Es sentirlos como parte. Como que el problema ambiental no es algo externo a mí. Sino que el planeta es uno solo. Uno se tiene que empoderar y hacer algo al respecto para que las cosas cambien. Considerar la educación ambiental como un eje transversal. Y esto significaría no trabajarlo solamente desde la mirada de ciencias naturales. Sino abordar a través de distintas áreas de conocimiento. ¿Sí? Y que este dirige a toda la comunidad. No solamente a los niños. Sino a los jóvenes y a los adultos. Desarrollar una comprensión integral del ambiente. Lo primero que vimos. Es no reducirlo a cuestiones específicas de la naturaleza. Sino más bien en factores sociales, ecológicos, económicos y culturales. Que están interconectados. Consumir una gran crítica de la problemática ambiental. Entender cómo surgen los problemas ambientales. Y que hay factores con intereses contrapuestos para que estos problemas ambientales unan. Y desactivar la participación comunitaria. Para que entre todos tiremos para el mismo lado. En voz de mejorar la calidad de vida. En voz de cuidar el ambiente. Entonces, en ese caso entenderíamos a la educación ambiental como una educación para la acción. Educamos para transformar el otro. Entonces retomamos esta idea. De que al hacer educación ambiental no solo estamos transmitiendo conocimientos técnicos. Vinculados al ambiente. Sino más bien que queremos transmitir miradas. Valores. Motivar. Inspirar. Para generar un cambio interno en cada sujeto. Entonces, en ese sentido, la educación ambiental busca generar espacios de reflexión. Construir nuevos valores. Y generar un cambio de racionalidad. Un cambio en la mentalidad. Que después se va a ver plasmado en un cambio de actividad. Por eso es que hablamos de una educación ambiental como una formación ciudadana. Estamos formando ciudadanos al hacer educación ambiental. Y para ir terminando este bloque. Es importante saber que hay vinculaciones curriculares que hacen que la educación ambiental. No nos complejice la actividad en el aula. Sino que podemos vincularla con los NAP. Podemos vincularlo con los diseños curriculares de cada jurisdicción. Y acá les hicimos una sugerencia. Por si les interesa ver el marco curricular para la educación ambiental de la ciudad. Para que tomen ideas. Pero como desafío principal en la escuela. Al momento de hacer educación ambiental. Podemos destacar el llevar adelante una educación ambiental de manera transversal. El poder integrar distintas áreas de conocimiento. Y que ya no se reduzca solo a ciencias naturales. Sino que podamos abordarla con distintas materias. Porque básicamente así es el ambiente. Es algo transversal que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida. Así que ahora les vamos a contar que hacemos si me quieren. Como les decía antes. Desde la organización donde venimos nosotros. Acá en Argentina. Tenemos diferentes proyectos educativos. Que trabajamos principalmente con las escuelas de la red escolar judía. Espero que hay algunas cosas que he encantado. El que quiera materializar y estar en contacto para poder usar el ejemplo israelí. Bienvenido sea. Por ejemplo, hace dos años venimos haciendo en el Teatro Coliseo una función de teatro que se llama. Es una obra de teatro donde unos personajes terminan encontrando un libro de cuentos infantiles. Cuando se los ponen a leer aparecen los cuentos infantiles modificados por alguna problemática ambiental. Por ejemplo, Tarzán tiene que ir a vivirse a la ciudad. Porque no tiene más el bosque. No tiene más su bucleana para colgarse. Y está trabajando de oficinista. Entonces los personajes después empiezan a dar algunos tips para cuidar. Y cuáles son los beneficios de tener árboles y los bosques y todo eso. Por ejemplo. Es una linda función. Es un musical infantil, divino. Lo venimos haciendo y participan muchas escuelas. Empezamos a hacer también con otra chica que trabaja con nosotros. Hace algunos talleres de huertas, capacitaciones para docentes o para ir directamente con los chicos. Si bien la huerta escolar es algo que ya acá por lo menos en el país está bastante instalado. Desde nuestro lado es volver a tener este puente con el ejemplo israelí y con algunas cuestiones que pasan en Israel para poder cuidar la tierra y desarrollarla. Entonces desde ese lado es lo que nosotros le ofrecemos. Si hablamos de conectar con la tierra y con la responsabilidad por el desarrollo. Muchas escuelas por ejemplo regalan un certificado de plantación de un árbol en Israel a sus egresados cuando terminen la escuela. Y eso tiene que ver un poquito también con esto de la pertenencia y por lo menos hacerse cargo de algo. Si bien no fueron, ojalá nos encantaría que todos viajen y lo planten. O que se puedan plantar acá también. Por lo menos desde lo simbólico empezar a tener en la mente que por alguna situación especial también está bueno homenajear desde ese lado. y no con algo material. Hacemos muchas charlas con adolescentes, jóvenes que van a ser próximamente líderes o que se están formando sobre estas temáticas y poder reflexionar sobre estas temáticas. Y un proyecto muy lindo que en ahí que viene vuelve a flote con unos cambios muy grandes. Se llama Geshach la Israel en puente con Israel en hebrea. Hay una serie de cuadernillos de actividades ya armadas sobre el agua y sobre los bosques. Son dos cuadernillos que hacemos todo un recorrido didáctico para que puedan abordar estos temas desde diferentes lugares. Por ejemplo, en el del agua, empieza hablando sobre el agua y la importancia del agua para la vida. Que lo puede trabajar alguien de desechas naturales. Más adelante cómo está el agua distribuida en el mundo. O cuál es el agua como derecho humano. Y alguien capaz de debes sociales puede trabajar sobre este tema. Y después hacemos estos puentes con innovaciones que surgieron en Israel y que se pueden utilizar para cuidar este recurso tan importante. Y aprender desde ese lado. Y volvemos a lo que hicimos recién, generar acciones. Y aparece toda una parte de consumo responsable y de qué pueden hacer los chicos o sus familias o en la escuela para poder cuidar el agua, por ejemplo. Y son muchas cosas que vamos haciendo desde el lado. Muchos ejemplos, nombré muchas cosas, pequeñas cositas ahí dando vueltas como para usar y entender que un país, como veríamos hace un ratito, de pocos kilómetros de largo o pocos kilómetros de ancho. Donde tiene grandes cuerpos de agua salada, que no son las que necesitamos para la vida. Donde los recursos de agua dulce son limitados. Un territorio rodeado de conflictos hace años y esperemos que no mucho tiempo más. Esa realidad de incomodidad, de decir hay que poder vivir acá, hizo que el país, no solo desde nuestra organización, sino que desde las políticas también del país, se generen un montón de alternativas para poder crear estas innovaciones. Y hace un ratito les mostré esa imagen que estaba acá abajo que les dije que íbamos a retomar. Miki, vos ya vas a comenzar la historia. Acá tenemos el mapita de Isabel. De este lado está Jordania. De este lado está Egipto, como para unitarse un poco. Dijimos que más o menos desde la mitad del país para abajo es la zona desértica del país. Y desde más o menos para acá, para abajo, todo es un choricito así. Se llama, es el desierto de la Arabá, se llama. Que está dividido en tres partes, norte, centro y sur. La central es la que estamos acá abajo. Son muchos pueblitos, chiquitos, uno de los del otro. En uno de ellos hay un gran centro de investigación y desarrollo. Gran, gran, gran centro de investigación. Tiene un centro de visitas para que los que viajan puedan ir y conocerlo. Y tiene un lugar donde va gente de diferentes partes del mundo a estudiar hasta diez meses en Israel. Gente que, repito, que no necesariamente tiene una conexión con Israel. Que no necesariamente es judía. Que no necesariamente viene de algún país donde la comunidad judía es grande. Sino que son países donde tienen dificultades similares a las de Israel en cuanto a sus recursos. Y vienen a estudiar ahí para poder llevar sus conocimientos y cambiar y modificar la realidad de las comunidades donde vive. Obviamente, esta zona se terminó convirtiendo en un lugar turístico. Al poder ver dónde estás caminando en el medio del desierto y tenés estas plantaciones. Por ejemplo, es al centro de investigación este. Vienen, por ejemplo, de estos países a estudiar. Que nos ha pasado, por ejemplo, de estar en charlas con chicos de primaria y secundaria. Por ejemplo, nombrar algo de esto. Que nunca hayan escuchado a estos países. Salvo capaz Nigeria, porque Argentina juega en el mundial. Que suele pasar un decidido. Y que son países que tienen algunas realidades similares en cuanto a sus recursos. Y acá está la foto que les he contado. Estos proyectos tienen varios beneficios. Entre ellos, obviamente, generar vínculos con Israel. Que no sea solamente, como apareció al principio, que Israel es guerra. O que Israel es conflicto. Sino que empieza a generar a través de la naturaleza. A través del aprendizaje de cómo manejar los recursos naturales. Otro tipo de relaciones públicas. Empieza a desarrollar, obviamente, la periferia de Israel. Que son los lugares donde más cuesta a desarrollarse. Y, obviamente, el gran objetivo es el empoderamiento de esos países. Y esas comunidades a las que vuelve toda esta gente. Después con el conocimiento que adquirió ahí en Israel. Hace unos años, tuve la posibilidad de visitarlo. Nos recibió Samantha, una colombiana. Que dejó todo en su país. Y se fue a vivir ahí. A trabajar en ese lugar. Y recibe a las visitas. Parte de su trabajo es recibir con una hermosa sonrisa a las visitas. Y a contar un poco y llevarla a conocer el lugar. Pero cuando me estaba yendo, aproveché y le dije. Todo muy lindo, pero quiero conocer el impacto de este lugar. Real. Una historia en particular. Me mandaron unas historias para leer. Mínimos testimonios. Y una que encontré. Es de dos personas que vinieron de este país. De Almar. ¿Sí? Acá está en Israel. Para que se ubique en el mapa. Que se conocieron en Israel. No se conocían en su país. Se conocieron en Israel. Estudiando en este pequeño centro de investigación. En el pequeñito desierto del Aravá. Y volvieron a su país. Cambiaron y modificaron la realidad de las comunidades y de las ciudades, de los pueblos donde vivían. Con el aprendizaje que tuvieron. Pero también tuvieron un hijo. Pero también tuvieron un hijo. Ahora ya ven. Tiene más años. También tuvieron un hijo. Y le pusieron Aravá en su segundo nombre. Ahí es donde terminé de entender el impacto que tiene este trabajo. Que puede ser muy lindo transmitir las innovaciones. Puede ser muy lindo llevar un riego por goteo para otro lugar. Y todos los beneficios que conocemos. Pero también le modificó la vida a la vida que ellos dieron. Si eso no es entender el impacto que tuvo al ponerle a su hijo. Que le va a llevar de por vida el nombre de este pequeño lugar en Israel. Ahí con eso terminé de entender este impacto que tuvo para esas dos personas. Que vinieron a conocer y aprender del éxito en Israel en estos temas. Y cómo conectarse con la naturaleza de otra forma. Y terminó modificando la vida a otra forma.